Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de regreso a Dead by Daylight Road to Rango 1 Vale, vamos a iniciar seleccionando por aquí Desafío para asesino, vale, y hoy es un capítulo un poco especial porque como sabéis Ha salido el xenomorfo, vale Así que del tirón vamos a subirle aquí, vamos a gastarle todos los points Vale Y a ver a qué nivel podemos ponernos, ¿no? Vamos a verlo Cuando lo probé en la beta Publica, me moló bastante esta de sino, así que vamos a ver si nos divertimos un ratete con él Vale Me gustaría al menos Tenerle con unas cuantas pairs decentes, ¿no? Y a ver si conseguimos Que ese es el objetivo de esta serie Ganar Alguna pepita, ¿no? Que otra Seguramente hoy como superviviente nos toque enfrentarnos a un alien Cosa que... ¿esto qué? Se ha inhabilitado temporalmente Curioso Vale, mira, tenemos la del caballero que se te ve el plumero Vale Ya tenemos al menos tres casillas de habilitar Vale Y vamos pillando por aquí cositas, ¿no? Pim, pam Aprovecho para deciros, loquetes, que si os mola esta serie, por supuesto la podéis apoyar Con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribidos al canal si no lo estáis Para more Dead by Daylight Y a ver qué tal A ver qué tal Chaval Vale Tenemos ya las cuatro casillas Vamos a pillar esta Pa, pa, pa Pli, ploplu Vale Dieciséis Pillamos por aquí esto Lo verdecito ¿Qué más? ¿Qué más? Esa no me dejó Vale Por aquí esta De Wesker Que no sé ni lo que hace esa perk Vale Diecinueve Por aquí la del alien Que no sé ni lo que hace esa perk Esa creo que es buena, ¿eh? Ahora lo leeremos Pero esa creo que es buena Level Avenger Esta la tenemos tier 3 La pillamos Moradito Verde Vale Quedan cuarenta y tres mil points Pillamos esta por aquí Eso por allá Eso por allá Esto por acá Veintidós Por aquí me interesa casi más esto No te voy a engañar Que esa perk Nos caeríamos con dos mil Vale Nos venimos a equipamiento Qué sufrimiento Y vamos a poner aquí Alien No, pues no No me sale ¿Cómo se llama la perda El bicho este, tío? Poder, qué manía De darle ahí A ver, aquí tenemos una Esta es de abrir una taquilla No Quiero la otra Creo que era tier 2 Esta Ya no puedes obtenerse de sangre Golpear a un superviviente Con un ataque básico Te da un 5% de aceleridad Durante 9 segundos Vale, no No me interesa La verdad Es ataque básico, ¿no? Pero es que no puedes ganarse de sangre Es que como te encuentres a un tío avispado Es que te jode la partida Literal Porque no puedes ganarse de sangre O sea, que buena suerte Vale Vamos a pillar también Plagelante Voy a ponerme también Barbacoa ¿Sabes? Por eso de Colgar a uno Meterte por el conducto Y del tirón ir para allá Y me voy a poner también Pim, pam, pum Bocadillo de atún Porque con esta viene muy bien Y luego de accesorios Hemorragia Con un ataque de cola Laceración Aumenta La resistencia Al tambaleo Por ataques de torreta Esta puede ser interesante Este es dentro de túneles La detección de pisadas Aumenta en 6 metros Las torretas tardan más En volver a aparecer Después de ser destruidas Y esta también puede ser interesante Cara de elefante Vamos a poner por aquí Esta misma Y vamos a jugar Loquetes Que es a lo que hemos venido ¿No? Let's go Seguramente tarde la vida Y media En encontrar partida de asesino ¿Vale? Porque estará hoy toda la peña Buscando partida como asesino Es lo que hay Pero bueno Ah no, mira Pues encontró rápido Encontró Too Fast Too Furious Vamos allá Tenemos de inicio Un prestigio 48 Genial Una linternita por allí Un prestigio 16 Y un prestigio 12 Guay Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ya os digo que seguramente hoy La partida superiente Sea contra El alien Está bien hecho Faltan quizá las babas Plateadas Características Pero Por lo demás Está muy guay Muy guay Muy guay Me dan ganas de jugar Al alien isolation El mejor juego de alien Que hay Sin duda Madre mía tío Lo que tarda Este juego En cargar partidas Antiguamente no tardaba Tanto En entrar en los lobbies Tío Es horrible Lo que tarda What the fuck Vale Vamos allá No me acuerdo Como era el ataque De cola Tío Clic derecho Puede ser Vamos a meternos Por aquí Ya del tirón Es Su Madre mía, me stuneo no sé ni como, Julio. Sí, Glitter hecho es. ¿Me verá desde aquí arriba? ¿La desde encima de la piedra? No me la juego a colgarle allí, está muy lejos, voy a colgarte en este. Vale, parece que están en este de aquí. Hay nadie cerca, bajaron a este de aquí. Llego desde aquí ni loco ¿no? Ve al otro. Vale. Gente con papayito. Ve a Leon. Fue hacia allá. Tira otra vez hacia allá ¿no? Al parecer, está dentro todo el rato. No sé qué está haciendo con su vida, tío. No sé. No sé. Bueno. Uy. Pues creo que se acabó la partida ¿no? Echaremos otra, locos. Echaremos otra, pari, pari, pari. Como no. Es lo que hay, lo. Vale, que así tenemos el desafío hecho también. O sea que guay. Y el Leon ¿dónde está? Sí, aquí. Vale. Pues ahí está. Desafío hecho. Amigue hecho. Dilo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues ahí está. No estuvo malo. Rápido y eficaz el Allion. Lo hicieron muy mal viniendo todos ahí a saco paco. La verdad. Lo hicieron realmente mal. El TAB sin curarse. La Mech sin curarse. En fin. Puedo ser lo que hay, ¿no? Es lo que os digo. Te tocan los cuatro como el TAB. No puedes ganar Bloodlust. Y estás fuera. Estás jodido. ¿Sabes? Estás jodido, jodido. Pero bueno, los puntos que hemos conseguido. Ahora se los meteremos al bicho este. Hemos ganado Pepita. Guay. Vale. Y... Echaremos otra, ¿no? A ver qué es lo que. Manito. Hermanito. Veremos, veremos. Por aquí. Vale. Y... Vamos a pillar esto mismo. Vale. Veinticuatro. 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 La de romper rápido no puede estar bien, ¿eh? La de romper rápido movidas, plantablas y tal. O sea, puede estar guay, ¿no? ¿Por qué no? Lo mejor para el final... No sabría qué decirte. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos hacer? Sí, me voy a poner yo creo la de las tablas, tío. Para romperla rápido, ¿no? No sé ni qué ponerme, por ponerme algo. Vamos a ponernos esta. Y let's go, to the party. Vale, ya estoy por aquí de vuelta. Vamos allá. A ver qué tal. Una premada de clodets, parece ser, ¿no? Dos linternas. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un desafío de colgar a tres supervivientes. Siempre tan buena gente. Pa, pa, pa. Vamos al lío. Mola, mola. El alien mola, tío. Me falta soltura con él. A ver, mi primera partida. Mi segunda partida, porque en la beta pública jugué una. Así que, bueno. Poquito a poco. Tiene que ser jodido de esquivar la cola esa, ¿eh? Doy fe de ello. Tiene pinta de difícil, ¿le? Difícil, ¿le? Difícil, mira. Esta parece que carga más rápido esta partida. Igual en la anterior había alguien con un ordenador patata o algo y por eso tarda más. Porque evidentemente hasta que no le carga a todo el mundo no puede empezar la partida. Entonces, si hay alguien que va un poquito más justo de PC y tal, pues te hacen esperar. Imagino que sería eso. Aunque, bueno. Por lo que veo, está también ahí. Ha tardado menos, pero ha tardado. Pues mapa horroroso. ¿Qué te voy a contar? Pero, bueno. Es lo que hay, ¿lo? Vamos a ver. Están allí. Están por aquí, ¿no? Ahora un huevo al alcance que tiene. Uf, los palés como que no van con ella, ¿no? Al parecer. Están por la izquierda. O sea, que juegan, pero vale. Derecha. Cuches ruidetes. Creo que están arriba otra vez. Qué movida, tío. Me lío en este mapa, ¿eh? Con los conductos, macho. He visto. Otra vez la misma, queremos. ¿Dónde está la rata? Está por aquí, ¿eh? La he visto, locos. Vale, bajó. Tiro por aquí dentro. Perfecto. Por ansias. Aquí tengo un ancho, pero voy a colgar en el flagelante, ¿no? Vale, ya se golpeó. Está ahí dentro, ¿no? Van a salvar abajo. ¿No? Es que es una movida esto que alucina. O sea, para calcular y caer en el segundo piso, ¿qué hay que hacer, tú? ¿Un máster? Súper jodido de orientarse. O sea, me refiero, para subir del de abajo al segundo piso. Es mega chungo, ¿va? Pero mega chungo. Está chungo. Hay mucho obstáculo aquí. Demasiado. Menudo movidote del parrote de mapa este con el aliento. Vale, vamos a meternos en este. ¿Por qué no hay ni una sola torreta? No lo sé. Creo que están aquí. Están arriba del todo. Curando al colega. No entiendo por qué no hay ni una torreta por el mapa. Vamos a colgarle en el flagelo, mortadelo. Tampoco entiendo por qué van numeradas las movidas. Tienen como numeración, ¿sabes? En fin. Mmm. ¿Ahora qué? Pinchazo, porque puedo Uy, ha tenido que estar cerquita esa Cerquita, cerquita tú Cerquibiri, cerquibiri Voy a revisar esto de aquí Creo que tenemos el desafío hecho ya, ¿no? Creo Vale, este está intacto Estoy dando una vuelta Absurda Difícil orientarse Que te cagas, ¿eh? ¿Qué hace este, tío? En este mapa con el alien, tío Es muy complicado saber exactamente en qué... A no ser que sea simplemente en el piso de abajo donde puedes salir Que no sé, ya os digo Joder, macho, y fallo, tío Por Dios, ¿cómo puede ser? Va en línea recta y fallo, tío Hostia Esta gente va a perdideta también, ¿eh, loco? Perdideta, perdideta Yo creo que iba más enterados los de la primera partida No te digo más Ya os digo Es que yo creo que esto empareja No sé cómo emparejará ahora mismo No sé si va por partidas ganadas Con el asesino en concreto O cómo irá Con la mayoría de asesinos que juego Que hace mil que no juego Me emparejan con gente nueva A ver Es que no lo sé Es que no sé No me oriento Vale, por aquí Te diría Te chocas, loco ¿Dónde vas? La lleva chumo Vamos a ir tranquilos Quedan cuatro generadores O sea que Con este cometen el error El mismo error que cometen con el demogorgon Mucha gente Y es que se ponen a esquivar el ataque de la cola Y se les olvida el ataque básico A ver El demogorgon Me acuerdo que te ponías a abrir la boca El tío se ponía a zigzaguear Mira este de aquí ¿Qué tal? El tío se ponía a zigzaguear ¿Sabes? Y se les olvidaba el ataque básico Y eso es un poco Me, ¿no? Cuando veis que tienes el bicho al lado No te da tiempo No te da tiempo, loquete No te da tiempo, amiguete No te da tiempo No hagas el tonto Te va a hacer daño En fin Ahí tuvo Maquinones Un lío Que alucinas Con el alien Estos mapas así De varias plantas Tienen pinta Que van a ser un dolor De huevos Lo cojo con este bicho No sé Ahí me cuesta un huevo orientarme Pero bueno Vale Completamos el desafío Vamos a jugar ahora Como super bipente Siempre tan buena gente Claro que sí Hemos bajado A Bronze One Superman Vale Y vamos a billar por aquí Esta vaina, ¿no? Esta vaina loca Muy bien Pues vámonos ahora Del tirón Super bipente Ya digo Seguramente Nos toque con Tra el alien Vamos allá Ya digo A mí es que me divierte más asesino Que super bipente Lo que te sé Que muchos de vosotros Preferís super bipente Pero a mí Me aburre más Prefiero Asesino mil veces La verdad que yes Es más agobiante quizá Para jugar más tranquilo Y más relajado Super bipente, ¿no? Pero si te da igual Estresarte un poquito Prefiero asesino Mil veces Me parece más Entretenido Por el hecho de que Efectivamente es agobiante Y no te aburres en ningún momento ¿No? Teniendo que ir de un sitio A otro tal Vigilar mil sitios A la vez En fin Vamos a ver Ok, pues mira Mapita nuevo No sé si será Contra el alien Pero el mapita nuevo Es Así que Vamos a ver Que lo que Manito Hermanito Cazadora Pues no es alien Cuidado Cuidado Tiene el hacha preparado El colegario Está aquí Tiene pinta Espero que no sea friendly No, está siguiendo a Claudette Vale, voy a buscar Totem Que además Que además Precisamente Es el odio Odio Esa puñetera Perk Con todas mis fuerzas La mata Se va al suelo Vaya tironcete Más rico Este no es Tampoco es este Más de lo mismo Luego te pones Tu un maleficio Y lo tienen En la cara Los supervivientes Se lo pone otro Y se lo dejan Escondido En la casa De Tutankamón En la cripta De Tutankamón ¿Sabes? Es una cosa Espectacular Pero bueno ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar Que no sepas, no? Cuidado Tira de aquí Que viene Vale Vuelve Vuelve, vuelve Cuidado No, no Ni borracha Los ciegas Está pillando hachas Está pillando hachas ¿Vuelve? ¿Me ha visto? Oye, un poco Camperiñi Si eres nuevo Oye, un poco Tira de aquí Vale, vámonos ¡Cobrísme! ¡Qué milagro me salve ahí! ¿Dónde estás? Madre mía, tengo más más de bufos encima tú que tu tan camón, ¿eh? Estoy hecho polvo, chaval Madrecita, colega Hay que reventarle ese tótem de mierda, tío A mí me molesta un huevo, ¿eh? Ese perk, tío Me molesta muchísimo Vale, Femin muere, ¿eh? Como la tumbe Vale, te acabo de salvar el ojete, amiga No sé cómo lo verás Acabo de salvar el puñetero ojete, ¿eh? Me he cerrado yo solo Te lo he salvado para nada Así que... GG GG Hay que intentar Ponerse a reparar en un lugar tranquilo, ¿eh? Sí, herido Vamos a ver ¿Dónde tendrá el tótem, tío? Es increíble, macho, ¿eh? Lo que os digo Luego te lo pones tú y es que se lo dejan en la cara a los supervivientes, macho Es una cosa, tío Espectacular Pero bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Tiene pinta que esta partida está... Low Set Tiene la pinta, ¿eh? El bombi se levantó Es que me jode muchísimo esa perra En serio Pero bueno Uff Como que no puedes estar atento al mapa si está esa perra puesta ¿Sabes? Porque te distors... Te... Atrasa la probabilidad con el sonido, ¿no? Te lo adelanta o algo así Debería de ir Micaela que está entera de salud Ya la he liado La mierda de la perca esa, tío Nada, parece que... A ver, que voy yo Anda Ahora iremos los dos ¿Verdad? Ahora vamos los dos ¿Qué te apuestas? Ah, no, es que está con ella Viene, viene, viene Fuera, fuera, fuera Viene Que viene la doña Vale Micaela parece que tiene ese ya Vamos a ver si podemos subir Que nos cure Flodet muere Si la tira Que jode Jode una barbaridad Esa per, tío No No puedo con ella Venga, va Joder Todavía no da tiempo a volver Joder, no Vámonos Anda Uf Ok, no Creo que está ahí delante Joder Joder, qué susto Dios Chaval Estoy fuera Es que este pal es muy corto, tío Lástima Tenía que haber tirado corriendo Porque había colado En el momento que tira el palé La tía se había quedado al otro lado ¿Sabes? Lo que pasa es que no me he fijado Hasta que ha sido tarde Pero bueno, no está mal No está mal No está mal Queda un generador Lo tiene por la mitad Esta va a ir directa para allá Y yo os diría que Lo suyo sería que nos suicidásemos Yo creo Yo creo Aunque bueno La compi no tiene ningún cuelgue No lo sé No sé qué decirte No sé qué decirte La tira encima Vale, vamos a suicidarnos Nada, la tiro Os lo he dicho, locos Es que se sabe Cuando una partida Va mal ¿Sabes? Y eso que Pues tampoco iba del todo mal ¿No? Porque queda un generador ¿Sabes? Pero solamente por cuelgues Y por cómo reaccionan los compis Que en el momento que Iba detrás de ellos Duraba nada En las persecuciones ¿Sabes? En el momento que tal caían Ya se sabe que la partida se pierde ¿Sabes? Al menos yo Lo intuyo Porque al final vale Sí, se les da bien reparar tal Pero es que si no aguantan Ni un minuto Al asesino detrás Al final no da tiempo tampoco A reparar los cinco generadores ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué te voy a contar? No hemos ganado Pepita ¿No? Sí, ganamos Pepita Not bad Not bad Loquetes Y además hemos completado el desafío ¿Vale? O sea que ni tan malo Tenía Barbacoa y chile Pues por aquí Lo vamos a ir dejando ¿No? No estuvo mal Dos partidas como el Alien Bastante sencillita Así que es cierto La gente nos ha tocado Un poquito a por uvas ¿Vale? Ya sabéis que si os ha molado Lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no lo estáis Para amor de este juego Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!